En los próximos 10 segundos, aprenda los pasos adecuados para restablecer la barra de tareas en Windows 11 para una restauración perfecta. Presione la tecla de Windows Plus R para abrir el cuadro Ejecutar y escriba o pegue Re-Edit y luego presione Enter. A continuación, navegue hasta la siguiente ubicación copiándola y pegándola en la barra de texto en la parte superior. En el panel derecho, haga clic derecho en cualquier lugar. Luego elija Nuevo y seleccione el valor DWORD, 32 bits, o la opción de 64 bits para aquellos con un sistema de 64 bits. Nómbrelo UnDockingDisabled. Luego haga doble clic en él y establezca los datos del valor en One. Ahora reinicie su computadora. Notarás algunos íconos rotos o que no funcionan en el lado izquierdo de la barra de tareas, como Cortana, Buscar y Task View. Escriba o copie y pegue el siguiente texto en un archivo de bloc de notas y guárdelo como un archivo VAT. Después de guardar el archivo, haga doble clic en él para ejecutar el programa. Restablecerá automáticamente la configuración predeterminada de su barra de tareas. Desde aquí, puede personalizar su barra de tareas si va a la ventana Configuración presionando el botón de Windows Plus I. Luego sigue Personalización en el panel izquierdo y luego Barra de tareas en el lado derecho. Eso es todo. Gracias por mirar si te ayuda. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte.